En horas de la mañana de este jueves 15 de marzo, las 74 madres comunitarias de San Gil, por intermedio de tres de sus voceras, acudieron a la coordinación zonal del ICBF con el fin de agilizar pagos para cancelar las deudas que ellas dicen tener con sus proveedores. La idea es venir a hablar con la doctora Miriam para que a ver cómo solucionamos eso. Igualmente a nosotras no nos han girado plata de becas, estamos ahí también como bregando por ese lado también. Los hogares de bienestar familiar de San Gil en la vocería de las madres comunitarias sostienen que realizan sus labores para un vasto sector de la población sanjileña. Por eso recurren a los buenos oficios de la entidad para agilizar el pago de proveedores y obligaciones personales. El gobierno no se ha girado las finanzas que necesitamos, los recursos para el sostenimiento de estos hogares y de las becas de las madres comunitarias. Las madres relatan que la población atendida por sus servicios es considerable. Tenemos tres asociaciones, la industria, la perla y el porvenir. Tenemos estos 74 hogares de bienestar donde se trabajan con 700 niños aproximadamente. También reconocen que las directivas zonales siempre están abiertas al diálogo. El viernes nos necesitó la doctora Miriam venir aquí al Bienestar para poder dialogar con ella y comentarle esto también, son inquietudes también que para ella también son conocedoras también. Las madres comunitarias del Bienestar Familiar de San Gil insistieron en la mediación de la Coordinadora Zonal del Bienestar Familiar. Gracias por ver el video.